El Ministerio de la Acusación coincidió con la querella respecto del cambio de calificación legal. En base al cambio de calificación legal que se solicitó, aceptó el cambio de calificación legal, el Ministerio de la Acusación solicitó una orden de detención. Ahora, si se ha efectivizado la medida, no tenemos conocimiento nosotros. Entendíamos que en el transcurso de la tarde se iba a hacer efectiva la medida en contra del señor Estefiñero. Y vamos a solicitar, digamos, llegado en el momento procesal oportuno, la pena máxima. En realidad, digamos, el homicidio tiene una pena de 8 a 25. Al no haberse concretado, digamos, un homicidio, la tentativa puede llegar a reducir la pena a la mitad. Es decir, estaríamos oscilando de 4 a 12 años. Nosotros entendemos que juntamente con el concurso real la pena se va a agravar aún más. Con el tema del hurto, digamos, con la calificación del hurto. Entendemos que estamos en una etapa de investigación. Entendemos que producida la prueba, vamos a estar en condiciones a posteriori de solicitar la elevación de la causa a juicio. ¿El video es prueba suficiente? Yo lo entiendo así. El Ministerio de la Acusación también lo entiende. De que es prueba suficiente para la carátula. Diseiguría, doctora. El Ministerio de la Acusación 2 Oerculo Escribía Yo lo entiendo así. No entiendo así. No entiendo así. Samuel Lurmano Starquise o precisándote.